Y con este tema quiero mandarles un saludo muy especial para los chupetones ya que seguimos trabajando la música de ellos, para Jorge Tosqui. Mañana le mandamos la grabación a Jorge Tosqui. Escucha tu tema y pónganse a bailar. Iniciando con mucho, con mucho sabor. ¡Todo el mundo a bailar! Sonido Bikinix. ¡Ajá, ajá! Escucha a Jorge Tosqui. Para mi compadre Giovanni. Para mi compadre Giovanni. ¡Ajá, ajá! ¡Ginastía malija! Labios tan hermosos que saben a... Escucha y ven. Ojos de lucero como el manantial. Su linda figura es sensacional. Cuerpo de una diosa tú tienes mi amor. Eres tan hermosa, eres mi ilusión. ¡Ándale, nenuco, ándale! ¡Todo mucho con el corazón! Un amor tan grande, tú tienes mi amor. Escucha Luisito Yandel, escucha. ¡Ginastía malija! ¡Pista llena, señores! ¡Pista llena! ¡Por eso somos el gigante de Tlahuelilpa! Sonido Bikinix. Solamente con la mitad de equipo. Sonido Bikinix. ¡Con mucho, con mucho, con mucho sabor! ¡La gente lo baila! ¡Es 100% un éxito! Sonido Bikinix. Como el manantial. Su linda figura es sensacional. Cuerpo de una diosa tú tienes mi amor. Pero hermosa eres mi ilusión. Yo te quiero mucho con el corazón. Un amor tan grande tú tienes mi amor. ¡Oyen Tlaxcuapan, Hidalgo! ¡Solido Big Mix! ¡Estrena! ¡Escucha y ven! ¡Ginastía Málega! ¡Ándale, carnal, Leo! ¡Muñequita de Miel! ¡Que se oiga la guitarra! ¡Solido Big Mix! ¡Próximo sábado! ¡En Pio Calco, Hidalgo! ¡Qué chupetones! ¡Mejor que posible! ¡Ya caduca, ya caduca! ¡Ginastía Málega! ¡Ah! ¡Señor가지 WEB! ¡Mejor quebró! ¡Señor! Gracias por ver el video